Ay, mujeres Hágame el favor, compadre, debe Llegué a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofende Hágame el favor, compadre, debe Llegué a esa ventana marroncita Toque tres canciones bien bonitas Que a mí no me importa si se ofende Que yo la canto con el alma Para esa linda morenita De la ventana marroncita A donde duerme mi adorada De la ventana marroncita A donde duerme mi adorada Duerme la hembra Que yo más quiero en el mundo Compadre, nunca podes Dijo López, guacho Dice que el amor cuando es sincero Es como una nube en primavera Que de bueno a bueno Un aguacero Agua para sustentar la tierra Y en esa forma el corazón Y cuando quiere de verdad De día de noche a madrugada Vive alimentando su amor De día de noche a madrugada Vive alimentando su amor Y en la pierna marroncita Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Ya yo no quisiera insistirte Porque dio poca voluntad Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte Y este es una vaina fregar Ya yo no tengo que decirte No tiene compasión mancho No tiene compasión mancho No tiene compasión mancho